Te explico mi reacción, o sea, la verdad que yo me vino del forro, o sea, me pareció muy cobarde de parte de llevar a ese terreno, de cuestionar la hombría de una persona, fue haberme equivocado, si me equivocado me pediré la disculpa del caso, pero la verdad que me salió del forro. ¿No le parece a usted que a todos hay que tratarlos de la misma manera? Si se suspende a Patricia Benavides por los dichos de Villanueva, entonces ya todo está ensombrecido, todo está turbio, y se debería, porque el equipo Lava Jato no son dos personas, el equipo Lava Jato no es José Domingo Pérez y no es Rafael Vela, Rafael Vela está suspendido y el equipo Lava Jato...